Hoy que me encuentro yo bien aburrido voy a tomar aguardiente porque la mujer que quiero de mi lado ya se ha ido la quiero con toda mi alma pero esa ingrata no me supo amar en silencio yo sufro su ausencia y es por ella que hoy voy a tomar esa ingrata se fue de mi lado se marchó pero vive en mi mente es por eso señor cantinero que me sirva aquí más aguardiente quiero ahogar en licor esta pena que lentamente me está consumiendo sirva trago señor cantinero pa borrarla de mi pensamiento ay que suerte la mía haberla yo conocido por ella vivo en los vicios perdido en las borracheras por culpa de esa perfura yo ya me volví un cualquiera esa ingrata juró que me amaba se marchó pero vive en mi mente es por eso señor cantinero que me sirva aquí más aguardiente quiero ahogar en licor esta pena que lentamente me está consumiendo sirva trago señor cantinero va a borrarla de mi pensamiento yo sigo solo mi vida sin esperanzas de amor porque el destino cruel y despiadado solo me ha dejado olvido y traición hoy prosigo mi camino siempre solito en la vida de esto es culpable el destino tu traición y tu mentira de esto es culpable el destino tu traición y tu mentira los que miran mi tristeza no comprende mi aflición pues cómplices mi pobreza de yo vivir sin amor sirva trago cantinero porque las copas son buenas hoy no me importa el dinero solo me entrego a la pena hoy no me importa el dinero solo me entrego a la pena yo no me importa yo no me importa si puedes irte cuando quieras ahí tienes la puerta abierta si nunca fuiste sincera vete partir nada cuesta si un día quieres volver a la que fue tu morada las puertas pa' ti mujer van a estar muy bien cerradas mejor es que ya te vayas para siempre de mi lado a mi el amor que me vaya lo lejo por ahí tirado hoy en tu peor derrota ya vas a sufrir traicionera dirás que nada te importa pero de vienes pa' afuera el día que te conocí fue para mi mala suerte por lo que me hiciste a mi jamás volvería a quererte el amor que yo te tuve fue bonito y muy sincero si te puse por las nubes de remordimiento muero y el amor que yo lo socorro de remordimiento muero Buenos días abuelita yo te vengo a saludar Eres tan buena mamita y un beso te voy a dar Vos trajiste a este mundo al ser que me dio la vida Por eso mi amor profundo es pa' vos vieja querida Abuelita de mi alma te llevo dentro de mi Te quieres como mi madre y por eso soy feliz Sé que soy un hijo ingrato y que me perdones Pero por malo que sea las quiero mucho a las dos Yo no sé por qué la gente no le canta a las abuelas Y tienen un día presente para las viejitas buenas Abuelita de mi alma cobija en tu regazo Que yo acaricio tus ganas y me duermo entre tus brazos Ya estás tejiendo la red Como en aquella mañana en que te di mi querer Cuando te vi en tu ventana Muy tarde vine a saber Que te llamaban la araña Que te llamaban la araña Porque se empieza a llorar Porque se empieza a llorar A la mitad del camino Hoy comprendo que por eso Me entregaste tu hermosura Y me diste en cada beso Con soña Con dulzura Ya estás tejiendo la red Música Con la sonrisa Con la sonrisa en los labios Crees que porque eres mujer Tienes el mundo en tus manos Música Nos volveremos a ver Dentro de diez calendarios Música Cuando te envuelva el dolor Música Yo llegaré una mañana Música A platicarte de amor Como si fueras mi hermana Quiero oír en tu voz Quien fue el amor de la araña Música Hoy comprendo que por eso Me entregaste tu hermosura Y me diste en cada beso Con soña Con dulzura Música Oiga señor cantinero Música Venga le cuento mi pena Música Pero traigame primero Música Copas de licor bien llenas Música Porque la mujer que quiero Música Dejo en mi alma una pena Música Yo la quiero con el alma Música Pero no me supo amar Música Sirva trago cantinero Música Que me voy a emborrachar Música Música Y si me ve cantinero Música Borracho en esta cantina Música Música No me culpe que sea indigna Música Música Yo no pensé que esa ingrata Música Me iba a pagar tan mal Música Yo no pensé que esa ingrata Música Me iba a pagar tan mal Música Yo me voy a emborrachar Música Hoy me voy a emborrachar Música Música Cuando yo tuve dinero Esa traidora me amaba Música Hoy que perdí mi fortuna Para esa ingrata Ya no valgo nada Música Por eso di a lo maldigo A esa esclava del oro Música Que solo amo mi fortuna Solo quiso mi dinero Música Por eso bien convencido Yo ya estoy de las mujeres Música Que solo buscan riquetas Diversiones Diversiones Y placeres Esa mujer que yo tuve Todo mi amor le entregué Pero esa ingrata Malagradecida Al verme pobre Con otro se fue Música Música Cuando uno tiene dinero Por toditas es querido Pero si está fracasado Por toditas es maldecido Por eso vivo aburrido Maldiciendo mi destino Y maldiciendo esa infame Que dejó mi pecho herido Música Hoy que me encuentro solo Me siento en esta mesa Quiero matar la pena Que me dejó un amor Música Jurando que me amaba Yo le entregué mi vida Y hoy solo me ha dejado Herido el corazón Música Jurando que me amaba Yo le entregué mi vida Y hoy solo me ha dejado Herido el corazón Música Amigo cantinero Sirvame copa llena Te quiero con el vino Matarte a mi dolor Música No importa que me encuentre Borracho en esta mesa No importa cantinero Sirvame mas licor Música No importa que me encuentre Borracho en esta mesa No importa cantinero Sirvame mas licor Amigo cantinero Amigo cantinero Quiero que tu la encuentres Y a ella tu le encuentres Lo triste que estoy yo Música Dile que aquí la espero Sentado en esta mesa Que cine ya no vivo Que vuelva por favor Música Dile que aquí la espero Sentado en esta mesa Que cine ya no vivo Que vuelva por favor Música 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 En donde estas lucecita de mi alma Que ni un momento puedo estar sin ti Música ¿Cuál es la causa que tu ya no me amas? Música Y estoy seguro que no te ofendí Música Yo te lo ruego mujer Inhumana Música ¿Por qué motivo te muestra sin pie? Música Has ofendido al hombre que te ama No ha de faltar quien te ofenda también Música Esta pasión la echaré en el olvido Música Pero en silencio por ti lloraré Música Sé que te quise mujer no lo niego Música Hoy me consuelo con verte llorar Música Soy hombre pobre pero agradecido Música No soy ingrato como lo eres tú Música Haz de pagar lo que hiciste conmigo En lo presente mi querida luz Música Haz de pagar lo que hiciste conmigo Música Me atormenta y me hiere la traición Que tú me hiciste Música Eres falsa moneda que no tiene valor Música Traicionera tú has sido engañera serás Y pa' hablar con blanqueza Música Es mejor que te va Música Ya no me importa tu amor traicionero Mejor dicho no me interesa En el amor he sido sincero Yo soy un hombre y no me engaña En el amor he sido sincero Yo soy un hombre y no me engaña Música Eres palma ya seca por los rayos solares Música Eres árbol sin hojas, alhaja sin valor Música Te conozco al derecho, te conozco al revés Y en la cara te digo Música Y a tu nada vale Música Yo ya no quiero tu amor traicionera Mejor dicho no me interesa En el amor he sido sincero Yo soy un hombre y no me engaña Yo soy un hombre y no me engaña En el amor he sido sincero Yo soy un hombre y no me engaña Música 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 Yo ya no quiero tu amor traicionera Mejor dicho no me interesa En el amor he sido sincero Yo soy un hombre y no me engaña En el amor he sido sincero Yo soy un hombre y no me engaña Música 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 Ya no aguanto la pena que llevo aquí en mi centro Música Desde que te marchaste Sin darme ni un adió Música Música Yo nunca en ti pensaba Que con un cruel engaño Hicieras tus pedazos Mi pobre corazón Música Yo nunca en ti pensaba Que con un cruel engaño Hicieras tus pedazos Mi pobre corazón Música Música Hoy voy por este mundo Sin encontrar consuelo Música Todo llevo el recuerdo De la que me engañó Música Pagando una condena Me encuentro yo en la vida Ayúdame Dios mío A olvidar ese amor Pagando una condena Me encuentro yo en la vida Me encuentro yo en la vida Ayúdame Dios mío A olvidar ese amor Música 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 Hoy voy por este mundo Hoy voy por este mundo Hoy voy por este mundo Sin encontrar consuelo Solo llevo el recuerdo De la que me engañó Música Pagando una condena Me encuentro yo en la vida Ayúdame Dios mío A olvidar ese amor Pagando una condena Pagando una condena Me encuentro yo en la vida Ayúdame Dios mío A olvidar ese amor Música Me dices que te marchas Pero no dices cuándo No sé qué es lo que esperas Para irte de aquí Pues hace mucho tiempo Debieras estar lejos Buscando en otros brazos Lo que no hay aquí Buscando en otros brazos Lo que no hay aquí Música Ya ves que es imposible Que sigas insistiendo Hemos perdido el tiempo Viviendo así los dos Mejor es que te marches Pues bien lo has decidido Puede que en otros brazos Tengas felicidad Puede que en otros brazos Tengas felicidad Música Ya ves que es imposible Que sigas insistiendo Hemos perdido el tiempo Hemos perdido el tiempo Viviendo así los dos Mejor es que te marches Pues bien lo has decidido Puede que en otros brazos Tengas felicidad Tengas felicidad Puede que en otros brazos Tengas felicidad Música Así he venido amigos Música A contarles la pena Que sufro por la ausencia De una ingrata mujer Música La quise con el alma Con corazón y hombría Pero se fue con otro Burlando mi querer Música Su amor voy maldiciendo Por quien sea cada paso Pues me dejó en pedazos Mi amante corazón Espero con el tiempo Que yo vuelva a encontrarla Pa' enseñarle Que a un hombre No se le hace una traición Música Por eso amigos míos Es que vivo bebiendo Yo la adoré creyendo En su falso querer Música Amigo cantinero Que bañe aquí más trago A ver si así me olvido De esa ingrata mujer Música Yo me siento aburrido Cansado de la vida La mujer que quería Con otro ya se fue Música Vivo desengañado Ya no creo en quereres A todas las mujeres Ya les perdí la fe Música Seguiré en las cantinas Triste y desengañado Del mundo y las mujeres Jamás vuelvo a confiar Música Viviré en borracheras Malvinciendo mi suerte Y a mujeres falsarias Jamás volveré a amar Música Por eso amigos míos Es que vivo bebiendo Yo la adoré creyendo Es un falso querer Música Amigo cantinero Que bañe aquí más trago A ver si así me olvido De esa ingrata mujer Música Música Yo soy el hijo ingrato Que abandoné a mi madre Música Mis hermanos queridos Y a mi padre también Música Yo soy tan desgraciado Que vivo por el mundo Música Para mí no hay consuelo De ninguna mujer Música Solamente mi madre A mí me contemplaba Música Y cuando yo era niño En sus brazos me arrulló Música Tanto que yo he sufrido Andando en esta vida Música Madrecita querida Aburrido vivo yo Música Tanto que yo he sufrido Andando en esta vida Música Madrecita querida Aburrido vivo yo Música Pobrecita mi madre Ha sufrido mi ausencia Música Porque ya uno sabe Si muerto vivo soy Música Es como una condena La que yo estoy pagando Música Como el judío errante Por el mundo yo voy Música Música En vivo este saludo A todos mis hermanos Música Y a mi padre querido De todo corazón Música Tanto que yo he sufrido Madrecita querida Música Pero esto lo merezco Por mal hijo que soy Música 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 Música